Bueno chicos, pues nada, montaje de tubular. El sábado el otro ya dio de sí todo lo que tenía que dar de sí, un continental de 23 milímetros que me ha durado muchísimo tiempo y estaba muy contento con él. El modelo era un Gator Skin, no era el alto de gama, pero se ha portado, se ha portado estupendamente y ya está, estoy muy contento con él. Ahora pasamos a un tubular un poquillo más barato, este puede salir unos 10 euros más barato que el Gator Skin. Es un tufo, un S33 de 24 milímetros, lo único que me estoy fijando que no admite tanta presión que otros, pero yo creo que es porque al ser de carcasa dura no hace falta meterle tanta presión. Luego por ejemplo tengo aquí un Challenger que este es de 25 milímetros y sí que te admite entre 7 y 12 bares de presión, pasa que luego se le nota un tubular muchísimo más flexible y que a la larga pues me imagino que durará menos, no lo sé porque este no lo he probado. Compré el otro día un par de ellos y no llegaba a probarlo. Este es más hecho en Tailandia, hecho en Tailandia, pues como todo lo que suele venir de tema bicicleta o casi todo, y este está hecho en la República Checa, es el tufo. Bueno, lo dicho, me gusta bastante porque aunque lo traje sin sin pegar, porque evidentemente allí en la carretera no te vas a poner a pegar ni te vas a llevar una cinta ni el pegamento, pero se puede terminar el entrenamiento perfectamente, como era una zona que no había bajada ni curvas pronunciadas, pues bueno, termina el entrenamiento, te vienes para casa y al día siguiente pues se cambia el tubular y sin problema. El tema, que me gustó bastante lo que estoy diciendo, el color. Queda muy bonito una vez que está montado en la llanta, me gustó bastante la tonalidad. Ha dado la casualidad de que he cogido este tono, porque no lo había en negro, pero si ahora cuando ya lo deje montado, igual ni lo pinto ni nada, con un rotulado gordo, esto es indeleble, lo podéis pintar perfectamente. Voy a meterle líquido. Lo primero, este creo que es de decalón. Según dice aquí, según veo, la rueda de 28 pulgadas, que sería la de 700, tienes que echarle 120 mililitros de lo que es el bote. Agitarlo bien, porque ya estáis viendo que la goma está abajo. Una vez se agite, le vamos a poner 120. 120 es esta cantidad, ¿se ve? Aquí, sí, ahí se ve. Vale, pegamos lo primero. La cinta, que hay de dos medidas distintas. Yo he cogido siempre la más fina, porque mi llanta es la más fina. Entonces, esta es de 19 milímetros. Porque si no, de la otra manera, sobresale un poquito de cinta por los lados, y al final, pues la tienes que quitar con el cúter, o se queda mal. Tienes que utilizar esta, es la fina. Entonces, vamos a echarle el líquido, le vamos a montar el alargador, vamos a poner la cinta sobre la llanta, y voy a intentar ponerlo para que lo veáis, y si en algún momento lo tenéis que hacer vosotros también, pues adelante. Empezamos. Bueno, pues vamos a quitarle lo primero, el taponcito, vamos a quitarle el obús, que trae nuevo el tubular, se lo quitamos, ¿vale? Y le vamos a poner, el único problema es que no encuentro el tubo que tenía para este bote de látex. Entonces, es posible que se salga. Es posible que se salga. Voy a ver si... Voy a ver si encuentro una abrida, y se la ponemos. Vale, pues sí, sí que tenía una abrida ahí, pequeña. Se la voy a colocar aquí. Para que no se salga el líquido, porque... Porque puede ponerse en la cocina, vamos. Muy mal. Vale, yo creo que ahí habrá apretado. Vamos a ver si hay suerte. Le vamos a meter entonces... Entonces, si del bote que tenemos aquí, ahora mismo, está en... Si lo veis... Me parece que anda por los 350, si se le fuera una burbuja, 360 marca. Habría que echarle 120, pues... 240. Hasta que marque 240. Vamos a ver. Vale, de momento está andando bien. Sin problema. Vamos a... A ponerlo de lado. Esto ya lo habréis visto en otro sitio. Cuando habéis ido a la tienda de bicicleta o algo, que... Esto no suele ser una labor muy limpia, que diga más. Pero bueno, ahora mismo parece que va bien la cosa. Eso es lo importante. Que terminemos así. Vale, vamos a levantarlo. Ahora mismo... Un poco le queda. Un poquito le queda. Vamos a levantar, porque baje para abajo el líquido. Vamos a levantarlo. Vale, vamos a ver ahora, sí, igual un poquito más, igual le podríamos meter un poco más. Perfecto, esa es la medida. Ahí paramos, a ver si quiere bajar, ya ha entrado, ahí está. Vamos a dejarlo que entre hasta el fondo para que no siga manchando y ahora le sacamos el tubito. Vale, vamos a limpiar con unas toallitas. Pablillos de cocina, por ejemplo. Este es el coñazo más grande, pero desde luego que es la primera o el primer saldo a ida contra los pinchazos. Echarle una buena cantidad de látex y si luego pinchamos, pues bueno, no queda otra. Si se pincha, se pincha, pero por lo menos que tengamos nosotros nuestros medios para poder salir adelante. El alargador. El alargador, este es el que hay que utilizar. Espera un segundillo. Este es el alargador que hay que utilizar. Se puede utilizar más largo todavía, pero por ejemplo, para la llanta que yo tengo, que es de 50, es tontería ponerle este más largo porque luego te puede servir para otra cosa. Este sería, por ejemplo, para una rueda de 80 o cerca de 90. Este es para 50. Entonces, lo roscamos aquí. Con esta pieza lo apretamos. Ahí ya lo tendríamos apretado. Y ahora le montamos nuestro obus. Primero comprobar que este obus está bueno. Este está bueno porque evidentemente se lo acabo de quitar a otro. Entra y sale bien. Ese obus está perfecto. Y ahora con el agujerito de la llave se aprieta el obus. Vale, la primera parte ya la tendríamos. Ahora vamos a pasar a poner la cinta de pegado. ¿Vale? Es una cinta de doble cara. En esta parte es la que vamos a pegar sobre la llanta. ¿Vale? Comenzaremos desde el agujero donde se mete la válvula. Vamos a pasarla entera y una vez ya lo tengamos encintado, colocamos el tubular encima. Voy a cambiar la cámara y ahora lo veis. Bueno, creo que se va viendo bien aquí. Vamos a comenzar siempre un dedo después de donde meteríamos la válvula para que cuando nuestro tubular asiente, lo normal es que quede un pelín levantado aquí. Si ayudamos a que el tubular se quede de la parte de la válvula más pegado hacia la llanta, aquí terminaría nuestro pegamento. Aquí no habría nada, por lo que el tubular asentaría más encima de la llanta que encima del pegamento. Con eso lo que intentamos o lo que se puede intentar es que luego no haya saltos en lo que es el tubular una vez que lo inflemos. Si tú montas el tubular todo el pegamento justo donde está la válvula, todo lleno de pegamento y de cinta de pegado, pues seguramente tengas un salto cuando lo infles. Y es una desagradable sorpresa. Entonces, yo lo digo porque ya me ha pasado. Entonces, así es como muchas veces se prende de las veces que te ha pasado. Bueno, vamos a ir pegándolo todo encima de la llanta. Es lo que os decía, este al ser más fino queda perfecto, no sobresale por los lados, por lo que no hay que cortarle nada. Hay otros que son más largos, más anchos que diga, y sí que tendríamos ese problema. Hay que coger el que sea del grosor de tu llanta. No tengáis problemas en despegarlo una o dos veces porque sabe, lo importante es que se quede bien. Una vez que ya estéis en la carretera con el calor, esto se queda totalmente pegado. Esto no se mueve, ni baja a 80 km por hora por un puerto de curveo, jugándote la vida, el tubular no se va a salir de aquí. Esto la verdad es que es un buen invento. Es un buen invento que ya lleva un tiempo, pero que mucha gente sigue con el máctis, pero el máctis lo que tiene es un coñazo, es sucio. Tienes que tener bastante manejo, luego tienes que dejarlo también que selle un poco, que se quede un poco duro antes de poner el tubular. Vale, yo creo que ya estáis viendo como es. Voy a cortar un poco porque estoy aquí en una posición un poco extraña. Yo con la cámara delante y me está costando un poquito más de trabajo. Ahora, cuando lo vayamos a llegar al punto final, pues lo enseño, ¿vale? Vale, pues ya está todo encintado. Mismo proceso, vamos a dejar una separación, que más o menos va a ser aquí. Ahí lo vamos a cortar y ya estáis viendo como se despega. Sobre esta parte es la que vamos a montar ahora nuestro tubular. Podéis despegarlo, lo podéis volver a poner si queréis. Ahí. Le voy a cortar un trocito más. Ahí está. Perfecto. Vale. Ahora le vamos a poner aquí un pequeño doble. ¿Vale? Para la hora de meter el tubular que podamos tirar de la cinta. Uno para un lado, otro para el otro. Vale. Voy a ver si presento el tubular. Bueno, pues ya lo tenemos. Cambiando el enfoque de la cámara, metemos lo primero en la válvula. A ver si quiere entrar. Ahí está. Soltamos las dos tiritas. Una para cada lado. Vale. Y ya metemos nuestro tubular. Con la ayuda de los pies. Para apoyarnos. Para que no se peguen patinazos en el suelo. Ya estaría metido en nuestro tubular. ¿Vale? Ahora, simplemente lo vamos a centrar un poco. ¿Vale? Esta es la zona que yo os he dicho, que es la que más por culillos puede dar. La válvula no le ha cerrado, evidentemente, pues se sale. Claro. Es lo que tiene. En fin. Bueno. Eso son las cosas del directo. Vamos a centrar un poco. Le vamos a dar un poquito de presión ahora. Lo centramos. Y una vez que esté centrado, es cuando le quitamos la cinta de pegado. El centrado, prácticamente, es que se hace solo. Es que queda perfecto. Es que queda perfecto. Pues, no veo ningún salto, ningún punto donde esté un poco más metido de un lado que de otro. Eso es lo que hay que observar. En definitiva, ahora mismo, lo veo bien. Como la presión, ya al quitar la cinta, va a hacer que no se salga el tubular de ningún lado, pues podamos quitarle la cinta. Esa, por ejemplo, la partigo. Esa. 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 Bueno, pues nuestro tubular ya está montado y ya está prácticamente pegado. Vamos a darle la presión buena. Esa. Cerramos la válvula. Ya, vamos a descargar aquí, un poquito, o sea que está perfecta, lo único que le faltaría es ponerle un trocito de cinta aislante, que la tenía por aquí cerca, aquí con la ayuda de la tijera, le vamos a poner un trocito de cinta aislante en la válvula, para que luego cuando coja los baches, no sea el badajo de una campana, vale, quedamos aquí, justo pinchamos en el centro, ahí está, un poquito por aquí, y otro poquito por aquí, bueno, creo que se ve bien, esa válvula ya por lo menos no va a sonar como si fuera un cascabel, se ha quedado una presión, creo que buena, vamos a sentarlo, y que era bonito, el color, vosotros dirais, que a mí me gusta, que luego no combina con vuestra bicicleta, pues yo lo que hago es que los pinto también con un rotulado indeleble, los pintas de negro y luego igual tienes que darle otra pasadilla en algún tiempo, pero se quedan perfectos, aunque así me gusta y no lo voy a cambiar. a ver cómo está, no, no le veo ningún salto, no le veo ningún salto, simplemente con la baldosa, lo compruebo, no se ve, de todas maneras, hoy ya no, porque es de noche, pero mañana será un día perfecto para probar, a mí si he quedado bien. Pues ya está, os dejo, os dejo con otro pre-consejo de los míos. Nos vemos familia, hasta luego.